Tú estás buscando a tu verdadero ser, tu ser es inmutable y eterno, ok, si es eterno no puede cambiar, bueno, pues entonces si tú haces lo que yo te estoy explicando, con los años vas a decir, lo único que no cambió es el propio testigo, atestiguó diferentes cosas, ¿no? Un día atestiguó una noche, un día de tormenta donde había lluvia y al otro día era un día claro y perfecto, ok, atestiguó dos, un día feo, lleno de nubes y lluvia y otro día bonito y soleado, pero el testigo mismo atestiguó eso, pero él no cambia y es el primer paso para que recuperes a tu verdadero y eterno ser, ok, Te darás cuenta que ese testigo, le llaman testigo, le llaman el observador, ok, de todos los fenómenos de la existencia, ya insisto, extramentales o intramentales, pero es el testigo, quédate siendo testigo y te va a padecer algo extraordinario, ese testigo nunca cambió, nunca, si se entendió, entonces empiezas a degustar lo que se llama la vida eterna, Pero es literal, no es una idea, es literalmente, soy eterno, no puedo cambiar, nunca he cambiado, no estoy sujeto a corrupción, simplemente soy, aunque todos los fenómenos del universo desaparezcan, yo soy, si se está entendiendo, Entonces es un camino, lo quieres más fácil, para llegar a ese ser que yo soy y que tú eres junto conmigo, ya lo eres, entonces lo único que necesitas es, prende la luz de la conciencia o prende la luz de la atención y estate como testigo de todo, vívelo, disfrútalo, no elijas tanto, todo recibelo, deja de hacer tantas elecciones, Si se entendió lo que quiero decir, no elijas tanto, deja que el día te dé lo que te tiene que dar, a veces te da algo hermoso y a veces te da otra cosa, está bien, tu responsabilidad es madurar al testigo, al observador, de todos los cambios, pero que él en sí mismo nunca ha cambiado, ese es mi verdadero ser, ese es el tuyo, ya lo tienes, Entonces, lo que pasa es que estás identificado con los fenómenos, entonces, ¿con qué me identifico? Bueno, pues si mis ojos ven aquí un cuerpo, vean, y aparte está duro, está duro, entonces digo, no, pues debo de ser esto, debo de ser el cuerpo, O, tengo ciertos pensamientos en mi mente, porque me han educado de cierta forma, he leído ciertos libros, ¿no? Y entonces digo, ah, no, yo soy una persona así o así o así, entonces me identifico con mi cuerpo o con mi mente, ¿ves? Pero te estás identificando con los fenómenos, ellos no van a permanecer, estos cuerpos, échenles un poquito de tiempo adelante, poquito, cien años, no, para no hablar de mucho, cien años, y entonces vas a decir, ¿dónde quedó el cuerpo? Entonces, lo importante es que te estás identificando con una parte inestable, mortal, y el ser humano dice, es que soy mortal, por supuesto que esa parte es mortal, todo lo que está en la existencia va a dejar de estar, Pero el testigo, el observador, o el ser que yo soy, ese no puede cambiar, una vez que tú lo madures, luego es muy fácil, empiezas a llevar la atención sobre ti mismo, es decir, el testigo entonces, ya bien estable, busca verse a sí mismo, por eso en India le llaman, a este testigo le llaman Atman, sí mismo, Atman, sí mismo, el sí mismo, Entonces, el testigo, en vez de atestiguar esa máquina que está allá, empieza a buscar hacia adentro, naturalmente, ¿ves? Y de repente dice, soy, pero un soy de Aina Anita, no, no, soy, es que soy, soy, no puedo dejar de ser, no importa que aparezcan y desaparezcan trillones de universos, Tú no puedes dejar de ser, ni lo vas a dejar de ser, no importa que, ven, los científicos dicen del Big Bang y el Big Crunch y todas esas cosas, bien, aunque haya trillones de Big Crunch y Big Bangs, tu verdadera naturaleza y tu esencia, Lo que tú eres, lo que tú eres, tu verdadero ser, no va a cambiar, ¿ok? No va a cambiar, no está en riesgo, todas esas ideas de que estás en riesgo y de que está la salvación y está la condenación, patrañas, ¿ok? Destinados a confundir y a dominar las conciencias, métele miedo a un hombre y dominará su conciencia, pero aquí estamos destinados a liberar la conciencia, tú, yo, Buda y Cristo no tienen nada de diferentes, Pero nada, los mismos participan de este mismo ser, que es uno y único, esa es muy buena noticia, no te va a pasar nada, pero sí debo decirte la forma en que puedes ir recuperando esta conciencia, ¿si se entendió? Hay caminos, hay caminos, pero yo puedo tomar tu mano y llevarte hasta el final mismo, yo no creo que enseño, yo no creo que sé, yo sé lo que sé, y sé que lo que yo soy lo eres tú conmigo, punto, y te voy a decir otra cosa, eso es lo más natural, lo raro es creer que eres otra cosa, eso sí es raro, Como el águila del cuento que la metieron en un gallinero y creyó que era gallina, digo, tardó tiempo en darse cuenta que era águila, ¿me entienden? Es lo mismo, el ser humano ha, de alguna manera, ha estado como tapado por unos velos de lo que él es, pero lo que él es ya lo es, Entonces, si ustedes hacen lo que yo les digo, están presentes en el presente, atentos de la hora, despiertos, vigilantes, es lo único que tienen que hacer, su testigo va a madurar, en vez de estar en la mente, que es fenoménica y cambiante, están en el testigo, que es el ser, hasta que finalmente el ser dice, Y si busco mi origen, o sea, ya atestigué suficiente la existencia, ¿no? Mutable y cambiante, este mundo que me rodea, hermoso, ya lo percibí mucho, ya estuve viendo dentro de mi mente todos estos cambios y toda esta inestabilidad emocional y mental, pero quiero verme a mí mismo, y entonces nada más se implosiona la luz, de la atención y la conciencia.